¿Qué onda pebetes? Y bienvenidos a la serie más esperada por toda Latinoamérica Unida. Lógicamente, bueno, esta serie ya pasó, fue el sábado 20, lamentablemente no la pudimos cubrir como corresponde porque estaba grabando el Bunkas, mi podcast, mi proyecto personal de entrevistas a gente picante y te lo dejo también ahí en una tarjetita arriba a la derecha si lo querés ver. Tenemos un canal en donde vamos a ir subiendo clips y el canal principal donde vamos a meter los Bunkas, pero la pestaña de podcast, ahí lo vas a ver. Igual no se va a dejar de subir Lolcito, a mí me encanta este juego y me voy a hablar también del nivelazo, nivelazo hermoso que se vencía la primera vez que estás experimentando los esports coreanos. Bueno, dejame que te ponga en contexto así no te la comés sin pretexto. Estás viendo las finales de la LCK, es la liga coreana de Lolcito, profesional, y tenés a Genji del lado izquierdo y a T1 del lado derecho. T1 que pasó de estar quinto en la tabla a poder ganarle a KT Rolster, poder ganarle a Hanwha, mejor dicho no a Hanwha, Hanwha perdió contra KT y ellos le ganaron a KT. O sea, hicieron como una especie de repechaje en donde sufrieron un montón, terminaron perdiendo en semifinales contra Genji, tuvieron que enfrentarse contra KT, jugaron, les ganaron y avanzaron a la final. O sea, imaginate lo que significa. Y todo esto pasó mientras el Papu Faker se recuperaba de una lesión en el brazo, derecho si mal no recuerdo, y lógicamente después de esa lesión entró un suplente y el equipo llegó hasta el quinto puesto, estaban en la jet. Ahora se recuperaron y llegaron hasta la final, así que veamos qué onda. Bueno, van de Sasha, van de Neko, van de Azir. Fierce Peak directamente, recordemos parche de 13.14 en el live, actualmente estamos en 13.16. Tengo el Tierly en mi Instagram, no te olvides de seguirme en mi Instagram, porque tenemos toda la datita de los personajes que están fuertes actualmente. Del otro lado, Alistar Tristana, Jonny Van, Target Van evidentemente. Y se responde Seri primero, después Sejuani en primera rotación, y del otro lado, Aatrox, también sumando a Maoka ahí en la jungla. El Papu Faker, que acá tiene que seleccionar probablemente alguna de carry. Sacaron jungla, sacaron top Zeus. Evidentemente va a jugar al Aatrox. Aatrox es uno de los personajes más fuertes de este parche, si no el más fuerte en la top lane, tranquilamente. Así que, opciones. Ah, y la Leblanc está disponible todavía. Jace, bueno, Jace para el Papu puede ser. Sí, Jace es un solo laner fuerte, que se la banca bastante. El Papu, de hecho, desde el primer match que jugó en competitivo, desde su recuperación contra LSB, también en la LSK obviamente, literalmente jugó Jace, así que, mano le fue. Van de Zaks, mucha prio para la top lane, evidentemente. Mucho respeto a D-Light, y quieren que Zeus pueda sacar ventaja. No tanto Focus en la botlane, como últimamente se estuvo viendo también. A ver qué onda, qué pueden elegir acá los muchachos de Gen.G. Y veamos, porque ahora, lógicamente, habiendo sacado a Zir, ya sacaron el midlaner. Nalulu, claro. Ya habiendo sacado el Rakan, querés asegurarte de que el otro no tenga soportes. La Ari baneada, perfecta. Ochovi juega muy bien Ari. Respeto total a ese personaje, que juegue algo con lo que no esté tan cómodo. Igual, Chobi se puede llegar a decir, no te digo que es el nuevo faker, pero es tranquilamente top 3 mejor midlaner del mundo actualmente, sin irme muy a la mierda. Nautilus termina siendo el último bloqueo, más van de soportes. Y Lucian para Gumayushi, que lo hemos visto poco y nada. Solo, evidentemente, dos partidas se ha elegido a lo largo de la LSK. 50% de winrate, una de esas partidas, victoria de Gumayushi. Taliyah termina siendo probablemente para la midlane. El pick para Chobi. Excelente respuesta, Taliyah es super safe. También se está viendo mucho de jungla actualmente, por los buffos y cambios en la jungla. Para Taliyah, mejor dicho. Y Nami, finalmente, con el Lucian. Un combo clásico para la botlane DT1. Del otro lado, Seri Rakan. Y la Camille en top lane contra el Jace. Es una skill matchup del Irán. Totalmente profundo. Espectacular, realmente. Muy bonito de ver. Ah, lógicamente, video original en la descripción de acá, si no te lo querés perder. Y te pido de nuevo mil disculpas. Pasa que literalmente me fui a grabar a Buenos Aires. Yo vivo en Córdoba y me fui a otra ciudad a grabar un montón de entrevistas. O sea, entrevisté a gente de la música, gente del streaming, creadores de contenido. Va a estar peor cuando lo veas. Seguramente, estoy seguro de que te va a gustar. Tremendo el estadio del público ahí. Y arrancamos nomás a la partida, papá. Esto es para lo que vos quisiste, para lo que vos viniste, para lo que hiciste click, guacho. Finalmente, tenemos partida. Muchísimas gracias a todas las personas que me sintonizan a través de YouTube. El otro día me llegó un clip de un pibe que estaba viendo con la novia un match de T1 versus DK y estaba mi carita ahí abajo a la izquierda y nada, se me cayó un lagrimón porque estaba muy contento. Realmente, no de tristeza, sino de felicidad. Nunca pensé que era tan aceptado en ese sentido el contenido que yo hago como para decir eh, guardá, banca que juegate uno. Tengo que ver esto. Así que arrancamos nomás. Minuto 20 de partida. PC por ahora defendiendo. Ninguno de los equipos haciendo nada. Defendiendo las entradas de la jungla, nada más. Ni siquiera Faker tirándose guarda agresivo. La botlane que no dio leash. PC, Rakan que va a llegar un toque tarde. Pero la chancha que parece que va a empezar sola en el bufo de red. Así que no creo que se les complique mucho a los chicos de Gen.G. Bueno, quizá Waimajen ahora teniéndola a prio puede llegar a castigar. Ahora se tira para adelante y Light arremete en contra de Keria. Le coloca la W. Pero PC pierde bastante vida en el intercambio. Y el problema de tradear en contra de una Nami es que a la larga el tipo tira la W. Se cura y siempre va a estar mejor que vos. Así que supongo que Gen.G. Acá va a tener que respetar. Va a tener que esperar a que lleguen los junglas. Waimajen va a tener toda la prioridad del mundo. Acá va a sacar el nivel 2 antes, lógicamente. No va a tener ningún tipo de problema. Acá yo creo que no quiero decir el eslabón débil es Faker sino que para mí le van a apuntar al Papu y van a tratar de reventar al Papu. No creo que la Cejuani. La Cejuani está pateando para arriba y hay un huarcito que defiende el río. Entonces, de hecho, ahora Guma también puso otro huarcito en río sin dramas. O sea, como que no hay drama en ese sentido. Históricamente la LSK, por lo menos lo que decía ayer era que 15 veces ganó este matchup la Camille y 6 veces ganó el matchup el Atrox. Por lo menos así lo entendí recién. Interesante dato, ¿no? Bueno, Pinard llegando a la tople y esto es lo que te decía. Se buscaba a otro lado. Cebu que le están colapsando la tercera wave. Pinak ignoró directamente todo. Estaba pensando en divearla pero la dudó demasiado. Quizás llegó por un par de segundos tarde. Cebu que estaba a nivel 2 estaba vulnerable en ese momento pero la torre pega demasiado. Entonces, simplemente, no quisieron abusar de su suerte. Muy inteligente el hecho de no divear, no apresurarse. Y Light cometiendo un error grave. Está perdiendo toda la vida. Guaymajen no perdona, amigo. Gumayushi no perdona. Para la gente que no entiende por qué le digo Guaymajen a Gumayushi es que el tipo tiene un nombre parecido a un alfajor que se hace acá en Argentina. Entonces, bueno, por cariño le digo así. No es que sea fan de la marca ni nada, simplemente para hinchar las bolas. Porque capaz que hay gente que es de otro país y no entiende la mierda lo que digo, pero bueno. Por ahora, tranquilidad en la midday. Bueno, Faker perdiendo bastante vida en un intercambio en contra de Chobi. De todas formas, esa línea va a ser farmeo, farmeo y farmeo. A la Taliyah nunca la podés matar porque tiene muchas herramientas defensivas para limpiar la oleada. De hecho, fíjate cómo le gana la prioridad de empuje. Cosa de poder ir, guardear, ganar la planta de visión, resetear, obligar a Faker a resetear luego de esta oleada. Pero ahora la Taliyah va a volver con TP. Ya tiene el back, ya tiene lo que quiere, la lágrima, etc. Faker que inmediatamente tiene que hacer lo mismo. Y Taliyah que quizá llegue a nivel 6 antes y pueda llegar a aprovechar el muro de la tejedora antes. Porque el Jace, al tirarle el 6, si bien, si mal no recuerdo, se le bonifican las habilidades después de de ultiar, lógicamente. O sea, la gracia es que la ulti del Jace cambia la forma del arma y pasa de melee a rango y de rango a melee. Pero, si mal no recuerdo, te mejora las estadísticas como unidades. Pero el otro tiene una habilidad más y eso hace mucha diferencia. El muro de la tejedora bien puesto, mamita. Lolcito Champagne, amigo, lo mejor de lo mejor. No ves la creme de la crema acá, pero también está la LPL, así que si te gusta eso, házmelo saber, me ponga a narrar LPL que a mí me encanta narrar, amigos. Lo hago con todo el gusto del mundo por ustedes. Ustedes me bancan siempre. Mirá todos los guarcitos que tiene T1 en el río apuntando para abajo, evidentemente soltándole la mano a Zeus diciendo, bueno, loco, te bañamos dos tops, te sacaron Camille, bancátela, no podemos bañar cinco tops. ¿Entendés? Tenía Aatrox, tenés que poder resistir solo, Oner que se tiene que concentrar realmente en tratar de machear a Peanut, porque Peanut si bien demoró su clear un poco, fíjate que intentó un gank, si bien lo espotea acá Faker, intentó un gank y lo mismo no está atrás de nivel, de hecho le saca nivel a Oner, amigo, porque absorbió, ahí sube nivel a Oner, le absorbió un poquito de experiencia a la Camille en ese intento de dive, viejojito acá Peanuts que se puede mandar, ya lo terminaron viendo, Weimajem que no tiene maná, no puede correr, pero tiene el flash disponible y tiene el purificar también, así que simplemente se van para atrás, respetan, van a tener que esperar, probablemente para intentar intercambiar algo, tratar de buscar el dragón, dudo que realmente uno tenga ganas de pelear teniendo tan poco maná, está bajando Faker, esto se puede llegar a poner muy peligroso, cuidadito que viene el Papu, el Rey Demonio, ojo que Delight no consigue, finalmente el último golpe con la W, así que terrible, tremendo, por ahora nada, tranquilidad y calma en el mapa, Zeus intercambiando con Doran, bastante, puede venirse la solo kill, no, simplemente si no le interrumpe la canalización de la E con la segunda Q, la primer Q, la tercer Q, el otro se escapa y ya está, solo tiene que holdear la E, Chovy intercambiando golpes con Faker, situación de peligro, el Papu cliquea, esquiva todo, perfecto, Pinard que lo persigue, pero no necesita ni gastar su flash, para sobrevivir el intento de Ganky, Oner que se lo ve perdido como chancho en una verdulería, se lo ve transpirando más que testigo falso en juicio, el muchacho no, lo siento últimamente a Oner como que no está pudiendo, desde que se fue Faker y volvió, no se está pudiendo encontrar con el equipo, no está pudiendo hacer jugadas, no sé si eso tiene algo que ver con cómo funciona T1, o cómo ellos plantean el game, ojo acá con Keria tratando de setear una especie de frizz quizá, y ojo también el daño en contra del Papu, ya vamos a chequear esa web que acaba de hacer, Keria no sé si trató de frizzear dentro del rango de la torre, digamos, o más cerca de la torre de los enemigos para poder preparar una jugada previamente, eso tiene una lógica siempre, el lógico, el loco no hace cosas al pedo, Keria es uno de los mejores, si no el mejor support del mundo actualmente, Oner totalmente espoteado, fíjate que todo como tiene que ver con todo, como al haber hecho una jugada un par de minutos antes, te habilita a dejar un guarcito, te habilita, Oner no sabe ni que lo están viendo ahí recalear, entonces, ¿qué significa eso? Que Pina tiene pase libre para poder ir y limpiar el dragón, le rotó el support, Faker que tiene que baquear, y dicen, bueno, está bien, siempre tienen un prio de medio, los locos, en top no pudimos hacer nada, en bond no podemos hacer nada, Boomba tenía que baquear, lo otro está en free, vamos a sacar el drag, te lo hacen, no dudan amigo, esto es lolcito del bueno, porque hay un montón de cosas que están pasando que nosotros no las estamos viendo, yo no las alcanzo a describir todas lógicamente, pero son cosas que se preparan amigo, ¿me entendés? O sea, fíjate como Pina pasó de tres campamentos a top, forzó una respuesta, forzó que ojos ahí en top, al final no terminó pasando nada, pero después eso, te termina habilitando, otra jugada, un guarcito, inmediatamente como se intercambió el dragón, Pina reconoce que tampoco puede hacerlo todo y la escuadra de T1 dice, bueno, vos sacás el Drake, yo te saco el heraldo, un intercambio casi equivalente en este punto de la partida, a la larga, igual los dragones pesan más, si los heraldos no les sacás provecho sacando más de dos placas, realmente se siente como que no hacen mucho, sí, te dan dos plaquitas, lógico, pero si el oro se divide, tampoco es que, la locura de oro, ¿me entendés? y ojo acá, en la botlane, Pina limpiando el blue de Maokai, lo tiene totalmente traqueado, Nair, sabe dónde está, sabe dónde va a ir, sabe qué decisión va a tomar, Chovy al mismo tiempo abriéndose para el lado opuesto del mapa, mientras Pina se muestra en la botlane, se confía, Zeus traeó en contra de Dora, el muro de la tejedora, llega Zeus complicado, ulteado, simplemente reventado, la última hashtag es suficiente, el flash por flash y la última Q, Zeus se va a ir, soleado, primera sangre para Chovy, el extraterrestre que se la lleva sin pero, sin más, Faker que no tenía TP, Chovy que aprovecha la ventaja de un par de segundos, fíjate como todo tiene que ver con todo, Chovy había tirado TP antes, eso le habilitó a volver a la línea, solo perder una placa, no perder el trad en contra de Faker, aguantarle, y obviamente Faker ahora va a tener TP y el heraldo que hace, ¡Boomba! que conecta nada más en contra de la botlane, pero este es el tema, ojo, ojo, ojo con la prisión glacial en contra de Oner, tratan de descontar el push, el avance y frenar una placa más que haría la diferencia, la verdad, pero, pero, te digo que este intercambio me gusta más para Gen.G, ¿por qué me gusta más? porque si bien le dimos placas a Guma, se dividieron entre tres, entonces, no sé qué tanta ventaja de oro pueda significar eso, realmente vos lo que apuntás es a tener más ítem que tus rivales, ojo que Faker duda un poquito con el click y se termina comiendo bastante daño, no le puede pegar abajo de la torre a Chovy, Chovy que esquiva absolutamente todo hermosamente, Chovy se lo nota de una manera impecable, amigo, jugando, ojo, Kerya complicado acá, pero Delight siendo castigado, sí señor, todos los balazos te están metiendo en la cara, pero no alcanza el damage y Kerya que tira la buruja, pero demasiado lenta, no llega a tiempo, interesante Lucian con una build, parece Lethality de primer ítem, vamos a ver que va a sacar igual, pero veamos qué onda, Chovy sacando botitas para romear antes, la lágrima que ya se está cargando y encima el capítulo perdido se olvida del gasto de maná, ojito con Chovy que sabe que esto está guardeado, pero al mismo tiempo foguea, abraza la pared, cosa de no mostrarse en ese sentinela y Oner al mismo tiempo siente que algo va a pasar en top, pero fíjate ese hermoso guarda en línea que nadie sabe que está ahí, Oner no sabe que está ahí, ya lo acaban de spotear, lo mismo lo hace Juani que se acaba de mostrar, entonces es hermoso ver cómo se leen las jugadas los unos a los otros, Oner está acá y acá se puede llegar a complicar porque ya está rotando el Rakan amigo, no hay este bot, esto te uno lo tiene que sospechar, acá se puede llegar a pudrir, está Keria también llegando, pero no, 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 son cuatro personas de Gen.G, correte uno, corré, no amigo, situación de mucho, mucha inestabilidad, mucho peligro, realmente, ahí se recontra picaba porque si Keria decía plantense guacho, era tres contra cuatro, Faker no estaba, probablemente el Capi debe haber dicho chicos, rescátense, no hay nadie en el mapa, probablemente les están rotando todos, por la ausencia de un placer en un lugar, decís, ah, bueno, puede estar en este otro lugar, entonces, los muchachos de T1 no son boludos, no muerden el anzuelo tan fácil, inmediatamente cuando Gen.G se da cuenta de que no va a servir, sueltan y pegan una rotación también, como que abre la línea, la fase de línea se termina, pero Doran se acaba de ir gankeado, interrumpido, sí señor, y aniquilado, esta va a ser la kill que tanto necesitaba Zeus, el ultimátum Hex de mi, la kill que se la lleva a Onedr, re bien, finalmente, golpeando ahí con el árbol, no es lo ideal, Zeus lógicamente puede hacer mucho snowball si tenía ese asesinato, pero por lo menos el maokai termina su ítem, termina la virtud radiante antes que la hace Juani, esto le puede dar un poquito de aire a T1 para ir a pelear a ese dragón, para intentar, lógicamente, y esto es lo que te decía, se produjo el cambio de líneas, antes de que caigan las placas, ya rotó T1, ya rotó Gen.G, ya se empiezan a mover en el mapa, ya se empiezan a abrir, no hay nada de estático acá, no hay estaticidad, es no nos quedamos quietos, nos movemos, tratamos de hacer cosas, y la gente de T1 responde acorde, ójico, ojo acá, porque Faker saca otra plaquita más, tiene muy buen farm, Chobi se movió mucho alrededor del mapa, y eso también hizo la diferencia, pero el Papu, si lo dejás sacar ítem con ese 6, sigue sacando ventaja, puede pegar lindo, puede pegar duro, por ahora Onedr buscando en lo oscuro, buscando acá la posibilidad, lógicamente, de limpiar la visión alrededor del Drake, del río, pero está complicado, Doran ya había bajado, ya eran 5 personas para el dragón, segundo dragón incontestable, en este caso, para T1, simplemente, lo ceden, probablemente, a partir del tercer Drake, empiezan a contestar, el Heraldo que todavía no sale, igualmente, falta un minutito, el timing del Heraldo y el dragón son distintos, fíjate que lo habían hecho, bueno, no sé si distinto, distinto, tendría que chequear, creo que el Heraldo demoraba 6 minutitos, aparecía el primero al 8, y el segundo al 14, si se sacaba, claro, creo que era así, si mal no recuerdo, bueno, en la caja de comentarios seguro alguien me puede corregir, ya estoy viejito, a veces me olvido de las cosas, ahora sí, caen las placas, 14 minutitos de partida, de todas formas, acá es un juego de aguante mental, o sea, más allá de que te hagan una jugada y te puedan sacar una kill, si la ventaja no es tan significativa, realmente no pasa nada, lo que importa es este tipo de situaciones, ahora en donde Zeus está de nuevo, 1v2, 1v3, lo impactan, ahora lo ve, le tiran con de todo, tiene una flasheando a la presión glacial, pero Chovy le va a tirar todo el combo, es imposible esa parte, tanto sexo, Chovy, que se lleva otro asesinato más, y el Heraldo que no está disponible para poder terminar tirando esta torre, buen timing de la jugada de parte de Gen.G, pero ahora quieren forzar el bosque retorcido, no es suficiente, Delay que sigue, P.I.C. que consigue limpiar las boleadas, la burbuja que es muy buena, pero no le da el daño a Wayne Mayen, y Chovy con el muro de la tejedora viene por el costado, lo termina impactando, quería que va a terminar siendo asesinado, perfecto, la kill se la lleva Delay para el descuento, 3 a 1 el marcador y T1, complicado corazón, y esto es lo que te decía, este tipo de jugadas son las que te terminan ganando o perdiendo la partida, porque acá Zeus se muere, 1v3, imposible, vuelve con el TP, totalmente embolado, vení para acá hijo de puta, sin tus novios no podés, y Doran que se caga de risa, se escapa, le esquiva todo, cero drama, no hay problema, tenía flash disponible en caso de no sabés tepear correctamente, y acá bueno, acá tené la replay, esto es lo que te decía, Zeus no tenía como zafar, aunque quisiera correr, ya la hace Juan y fíjate como caminó para arriba encerrándolo, entonces lo mejor que podía hacer era abrazar la torre, la Camille switché al agro con su ulti, y después sigue comiendo agro, simplemente la veo espectacular, inmediatamente la jugada proactiva, Chovy, muro de la tejedora, te hice una play en bot, te hago una play en mid, y Faker si bien descuenta la torre en top, ya no habían placas, y el daño es mucho más grande que una sola torre, porque si bien T1 acá puede sacar el heraldo, estamos para el tercer Drake en dos minutos, y ahora T1 tiene que verse las oscuras, tiene que verse las difíciles, porque en el momento en el que Chovy te pushe a una silent, y el Jace no está, y viene con el muro de la tejedora, de la nada, surfeando ahí, y cae a la team fight, eh, manita, lo viste hace un ratito, acaba de pasar, literalmente, es el problema del niño alien, de Chovy, con este pick, es súper útil, mucho más útil que Jace, en esos aspectos, para unirse rápido a un team, a unos compas que necesiten ayuda, el Jace es bueno para el asedio, cuando tenés ventaja, cuando querés juntarte, y meterle bolazos a los rivales, QE, QE todo el tiempo, es cosa de desgastarle la vida, si bien no los matás, los echás, y a las torres las tirás, que es lo importante, y de nuevo, el guardepina de ahí, profundo, inmediatamente, y ojo con la TP, el TP, y la combinada, la jugada combinada, contra el Faker, si señor, prisión glacial, y ahora Faker, que corre para el otro lado, tratando de ganar un poco de tiempo, pero es imposible, hay demasiado CC, el rey demonio, no se dio cuenta, de la jugada que le estaban haciendo, y dicen, chicos, chicos, empujen medio, la concha de la lora, que está pasando, me hacen una play en top, no hay un puto guarda acá, me la comí doblada, subtitulada, y en 3D, ¿dónde está, Papi Faker? era imposible esa farra ahí, y aparte tuvo una muy buena decisión, que fue no flashear, porque en el momento, en el que, ya vino la prisión glacial, ella no la vio venir, porque se la tiró, a través de la niebla de guerra, y a través de la pared, entonces básicamente, fue invisible, era imposible, ni siquiera Faker, puede reaccionar a eso, nadie puede reaccionar a eso, ningún ser humano vivo, Chobi, 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 nuevamente con el muro de la tejedora, jugada tras jugada, T1, que se lo ve complicado, hoy no se tomaron la sindor, muchachos, finalmente, llegan los refuerzos, llega el TP, Onerke viene a ayudar, hay que bien se te ve, lo están ayudando, lo van a reventar a Dora, le cortan el desplazo, sí señor, el desplazamiento, se lo van a terminar dando a Zeus, la kill, Dora que termina cayendo, Zeus que se la lleva, Onerke del otro lado, trata, pega, Chobi, que no se quiere entregar, la Nami que se lleva el asesinato, lamentablemente, no Faker, no Faker, no Faker, porque Chobi se comió, probablemente un zaplin, con el buffo de la Nami, no sé qué fue, eso fue, quizá fue la W de Keria, no alcancé a ver bien, con un shutdown grande, encima tenía 450 de oro, Chobi, la verdad que, ahí lo vamos a poder volver a ver, o sea, realmente, era imposible, imposible zafar de esta situación de gank, pero el problema es que te vuelven a plantear otra jugada, idéntica a lo que acaba de pasar, pero ahora incluyendo una persona más, porque saben que no les da el daño, si no, entonces, Daro, ¿dónde está el resto de T1? El resto de T1 cae, finalmente, llega, porque no propone T1, propone Gen.G constantemente, tiene una proactividad bestial, y Doran que hace un montón de tiempo acá, finalmente, pero bueno, no me distraigo, porque ahora le están pegando al tercer dragón, dragón de las nubes, esto tiene pinta de que va para Pina, Doran no lo puede contestar, la prisión glacial lo termina alejando, el dragón que se va arrullado, si señor, Doran que se va sacrificado, por favor, gana un montón de tiempo, y bien Delay, Delay con una última sacrifica, te une problemas, Onar que termina siendo reventado, Seus que corre para el otro lado, se para de mano, dice, ya está loco, me voy a morir como campeón, caen todos, quería que corre, el Papu que simplemente flashea para el otro lado, ganando un poco de tiempo, empujando ambas torres de medio, intentando escapar de las garras, las fauces de Gen.G, y un T1 totalmente desarmado, complicado, sin recursos realmente, para contestar esa fight, como merecía, como correspondía, sin la visión, sin el control, acá ves la repetición, mirá, no, ellos, nosotros vemos todo, pero T1, créeme que no estaba viendo nada de lo que pasaba en ese dragón, entonces dijeron, bueno, Doran se tiró, vamos a reventarlo, pero el cronómetro, y uff, el acople perfecto de Delay, de ahí, compra el tiempo suficiente, Guma se va totalmente detonado, y ahí doble kill a la serie, y ahí la serie ya es no valeo, amigo, ya está, mi choma, Doran otra kill, Camille es un personaje que es no valea lo pelotudo, Faker que gaste el flash, para no entregar un asesinato más, y no complicar aún más la partida, pero al no tener el flash, lo que va a pasar ahora, es que van a empezar a pelearse por el varón, y vamos a ver a un T1, desesperado por querer hacer este objetivo, y tratar de forzar la respuesta inmediata, sí señor, esto es lo que te estaba por decir, ahora van a forzar la respuesta, le pegan al Nashor, cosa de que venga alguien a defender, si no se lo sacan de gratis, Waimajin que está demasiado afuera, está demasiado donado, lo tienen que defender los compañeros, por ahora se empieza a reagrupar, te uno, suelta en el objetivo, lo más prudente, lo más inteligente, solo querían forzar la respuesta de los muchachos de Gen.G, así que no hay con qué darle, hay que bancarla un toque más todavía, hay que esperarla un poco más, porque se puede dar el milagro, Pinot buscando, iniciación, prisión glacial que conecta en contra de Faker, Faker que no tiene flash, es lo que te decía, que se puede llegar a complicar a futuro la jugada, el muro de la texedora, que llega a tres personas inmediatamente, infartante de parte de Gen.G, y cero respuesta de T1, Zeus limpiando la boldlane, parece mis partidas de solo queue, donde yo soy el Atrox todo agarchado, en una sidlane, mientras la Camila hace lo que quiere, como mi laner, sin embargo siguen presionando los chicos de Gen.G, quieren forzar la respuesta, quieren que venga Zeus, quieren que venga el Atrox, quieren salir campeones de la LCK, los chicos de Gen.G, le tienen que ganar al Papper, a Faker, que está muerto todavía, no se puede revivir, le faltan 13 segundos, ojito con Güemayushi, que no le pega nada, tira los tiros al aire, viene Segu, salta directamente al dragón, pero me parece que se quedó solo, sí señor, comodón en el día de la madre, Güemayashi por ahora, termina siendo detonado, el varón que es asegurado por Oner, Oner lo roba, compra tiempo, el milagro inesperado, todos mueren en intercambio, en este intercambio, y hoy Gen.G, con la bronca, con la vena todavía inflada, me imagino, pierden ese Nashor, pero ganan mucho más, ganan 4 asesinatos más, Faker que revive, viene a tratar de limpiar, quería que simplemente entiendes los límites de Nami, no quiere dar kills de más, por eso no se queda a morirse y se toma el palo, pues sería dar otros 300 de oro, básicamente, y este es el problema, el Papu, estaba yendo a buscar una wave en top, estaba yendo a pushear, pero, Peanut ya lo estaba esperando, ya sabían que no tenía flash, así que, el resto es historia, va, Keria con la ulti, es muy buena, pero el tema es que no se coordinaron con Oner, tampoco para ultiar todos, de todas formas lo hicieron espaciado, el mago, muy bien ahí, Oner muy bien robando, ha sido muy criticado, que le han robado muchos smites, muchos, mejor dicho, muchos dragones, muchos balones, pero, ahí acaba de salvar el juego, por lo menos, alarga el trámite, te da espacio, a que el otro se pueda equivocar, porque acá, honestamente hablando, Gen.G ya ganó, este match, ya lo ganó, 100%, o sea, por lo menos, esta partida del mejor de 5, ya la ganó, si la veo, ves la serie que va 5-0-3, y ves a Kumayushi que va 0-2-0, y, y sigue, y si, está casi 3 ítems la serie, encima está con la build de Stati, que limpia las waves, a lo pelotudo, más rápido que el Lucian, que cree que, y no gasta maná, al limpiar las waves, como el Lucian, entonces, resetea mucho menos, entonces puede farmear mucho más, encima, hasta le dan el blue, culiado, o sea, dejate que joder a mí, y, se viene el dragón ahora, o sea, casi ya a minuto 24, podría ser, el alma de los vientos, el alma de las nubes, y, después viene el ancestral, el ancestral, que es el buffo más fuerte del juego, faker, que no conecta un bolazo, o por lo menos en esta partida, el Jace, la verdad que ha sido mucho menos efectivo, que la talilla, encargan a la Nami, mejor dicho, encapsulan a la Sejuani, con la buruja de la Nami, pero lamentablemente, el daño no estaba, si ahí, aunque le pegas a un tanque, si le podés pegar de lejos, y sacarle la mitad de vida, eso está fantástico, eso está muy bueno, porque, después los tanques, se la piensan dos veces, antes de tirarse, si ya tienen poca vida, desde el WAM, y los carries, lógicamente, no pueden pegar gratis, ahí está, es tener la perspectiva de T1, como no se ve nada, ahí adentro, sin embargo, Zeus del costado, buscando, o Nero flashea para adelante, no importa nada, le tiran contra todo, para interrumpir el dragón, que termina yendo, la gira de la talilla, todas las pedritas en el piso, tienen que recruzarse, tienen que reciclarse, D-Like se manda para adelante, consigue enganchar a uno, consigue enganchar a dos, el ultimato, Heshten en contra de WAM, allá de nadie lo puede defender, Feke que tiene que abandonar, abandona en el barco, 17-1, ya está, se lo murieron los carries, corramos, el papu Feke que no pega un carajo, no descuenta, Feke que se planta, que trata, lo hace lenta, lo consigue, no puede, Chobi que se le escapa, con lo último, ven y que te la pongo hoy, hasta el jueves, D-Like que va por el descuento, pero Feke que necesita hacer un milagro, si quiere llegar a reventar a Paisy, Paisy que está demasiado duro, más duro que la realidad, termina siendo asesinado, y el papu va a ser el último en morir, doble kill para Paisy, y exterminio para Gen.G, ah si amigo, yo creo que la verdad, bueno, está re gangoso el analista, y, que decirte amigo, no, no me alegra que pierda T1, para nada, soy fanático, pero, bueno, en la serie, es el mejor de cinco, que se yo, por lo menos, algo, algo podrán hacer T1, me imagino, no? Lo hemos visto, a este equipo, renegar siempre contra Gen.G, en las últimas instancias de playoffs, irónicamente Gen.G, después de los mundiales, se cae a pedazos, así que, veremos que pasa en este mundial, si te lo preguntás, ambas escuadras, están clasificadas, por haber sido finalistas, obviamente, al mundial, si, 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 y también, Katie Robster, si querés saber, sería como el tercer equipo, que va de Corea, creo que no van cuatro, van tres, no, no te quiero mentir, quizá, un cuarto va también, pero no sé quién es, pero esos tres, estoy 100% seguro, ya por ser finalistas, de la LCK, ya directamente tienen, el cupo asegurado, en Worlds, que lindo va a estar el mundial, este año, encima se va a hacer en Corea, seguimos nomás, en la partida, 26 minutos, todavía 16 a 4, el marcador, y muchísimas gracias, nuevamente, te reitero, por sintonizar mi canal, para escuchar y ver estos games, perdón nuevamente, por llegar tarde, que estuve grabando entrevistas, en otro lugar, y no pude, físicamente, pero, ahora estoy acá en casa, y me pongo a narrar, a lo pelotudo, amigos, se viene más que los jueves, dice, más videitos, sí, sí, nada, mirá esa diferencia de KDA, pobre Guma, pobre Guma, pobre Guma, pasa que a la serie, se le dio todo mal, le habilitaron todas las plays, y Guma, tiene una Nami, que le tira dos poderes, y ya está, y una bruja que no conecta, porque los otros son muy rápidos, ya está, no puede hacer más nada, mirá la serie, pega una Q, mató toda la web, está a 300 minions, minuto 27, amigo, ¿cómo haces boludo? no hay forma, no, no te podés recuperar, matemáticamente hablando, la serie ya ganó, tiene siempre medio ítem más, o un ítem más, está reseteando de nuevo, a ver que compra la serie, un stop, anda a la mierda, no, 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 fíjate, curioso lo de la talilla, la talilla vació, tepeó nivel 4, antes de faker, todo lo que vos quieras, y la lágrima la compró, pero nunca la convirtió, simplemente era para nunca quedarse sin maná, y ese primer back lo aprovechó para comprarse esa lágrima, y ahora se hizo Ludens, Lumbría, o sea, pega la talilla, no parece, pero tiene, tiene daño, amigo, aporta, la chancha buscando la iniciación, On Air fronteando del otro lado, Waymallén tratando de descontar un poquito contra lo que le pueda pegar, está bien pegarle, no hay problema, si caminas demasiado por adelante te terminan explotando, porque hay un señor Chubby esperando ahí con una piedrita esas que te levantan y te rompen el horto, y ahora eventualmente el siguiente varón es el objetivo realmente a conseguir, los chicos de Gen.G, que se predisponen inmediatamente al buen uso de la niebla de guerra ahí, de los casters, de los observers, para que se entienda, la perspectiva de T1, lo difícil que está, porque no tienen nada, el muro de la tejedora que llega de nuevo, los cortan de mambo, sí señor, el tsunami de Nami que llega, sin embargo a hoy Zeus del costado no van a poder robarlo, opina que lo termina asegurando, Zeus que está Solari, está totalmente abandonado, se tiene que retirar, les cortó toda la iniciación, la ulti de la talilla, que está demostrando ser muy, muy útil esta selección realmente, en contra de T1, porque el problema es, no te podés ensañar con la talilla, porque la talilla tiene la R y ya está, después te tirará un par de habilidades, pero el problema realmente es P.I.C. acá, pero el verdadero problema, es que el problema no es solo P.I.C., sino que todo el equipo de Gen.G, tiene cositas, en donde cada uno se acopla con el otro, y donde a uno le falta, al otro le sobra, entonces, en donde se nos complica, salta D.Light y nos defiende a todos, en donde necesitamos explotar a uno, salta Doran y revienta a uno, Peanut deja a alguien quieto sí o sí, Chubby te controla toda la fight, con un C.C. hermoso, entonces se hace realmente muy difícil, muy, muy complicado, la respuesta de Talilla evidentemente fue la mejor posible, para hacer, y ojo acá Doran, recibiendo un poco de daño, pero otra torre más que cae a favor de la escuadra de Gen.G, y T1 que se lo nota tratando de respirar, aguantando un poquito acá, fíjate P.I.C. tiene a la de carry en base, tiene a tres personas en base, mirá lo agresivo que juega, a lo adelante que juega, le chupa un huevo, le estiran la wave hasta la cocina, no les dejan un guard, quieren simplemente controlarlo todo, y así se juega el LOL, amigos, como lo están viendo, como lo hace Gen.G, es la creme de la creme, esto es, es como decirte, no sé, del fútbol, supongo, la champion, es genial, es lo mejor, y ojo acá con el TP, Fai, que tiene que correr, prisión glacial, que no conecta por el flash, pero Seuge también va a terminar padeciendo, y ojo que cae Doran también, un flash más, que descuenta, y el ultimato hashtag que llega, el cronómetro lo usó demasiado tarde, Seuge va a terminar cayendo, Doran que puede llegar a ser intercambiado, P.I.C. que se lleva al asesinato, Doran que escapa por ahora, P.I.C. que se planta de mano contra todo el mundo, tiene el headguardian, descuenta 1, 2, 3, y en 4 te vas a poner, o de poner también, el ultimo en morir, y extravillo, no se anda con vuelta, nada, se trae, vamos, lo buscamos, lo matamos, lo corremos, quien te conoce, T1, papá, na, 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 hermoso, hermoso match, duro de ver si sos fan de T1 como yo, siento que me acaban de meter una de 30 centímetros en el orto, y a mí me gustan las chicas, porque las grandes me rompen el culo, no me voy a sentar un mes, pero bueno, primer match, del mejor de 5, me imagino, que uno puede hacer algo, ¿no? Nos vemos en el próximo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!